Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del vídeo de hoy toca otro episodio de Se acabó lo que se daba, es decir, productos terminados. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y aquí está mi bolsita nuevamente. Creo que esta vez me tardé un poco más de lo normal en hacer el vídeo porque aquí hay unas cuantas cosas. Es más, les digo desde ya, este vídeo lo voy a dividir en dos porque es que son demasiadas cosas. Pero bueno, vamos a empezar. Y voy a empezar con algo que lo tengo que echar ahora mismo a la bolsita y es uno de los lápices de Yves Rocher. Este es mi lápiz de ceja. Debo ponerlo para allí. Este es mi lápiz de ceja. Yo uso la tonalidad 01. Yo uso los lápices de Yves Rocher, los que son retráctiles. Es como los que me gustan. Y la tonalidad 01 es exactamente mi tonalidad de cabellito. Así que por eso, bueno, ya se acabó, pero este es mi lápiz favorito. Yo no uso otro ni miro para otro lado. Este es, este es y este es. Bueno, lo siguiente que sale por aquí. Vamos a empezar a sacar. Bueno, son bolsitas de discos desmaquillantes. Yo creo así. Aquí dice el Deli Plus. Estos son del Mercadona. A mí me gustan los discos desmaquillantes grandes. Mientras a mí no se me rompan, ni se me, iba a decir desbarate, ¿verdad? Pero no se me separen, ni anden las fibras de algodón por allí pululando, todo está bien. A mí no me importa si son cocidas, si no son cocidas, nada de eso. Mientras no se me separen, ni anden los cabellitos, las fibras por allí, como ya les dije, todo está bien. Estas son de Mercadona y las seguiré comprando porque realmente esas son como las que básicamente compro. Por aquí también sale otra. Esta creo que es de Aldi. No, es Bustes. Esta también es de Mercadona. Esta también es de Mercadona, por supuesto, también. Volverá si me gusta, digo, si me gusta, no. Volverá porque me gusta. No es algo que me moleste. Por aquí, también del Mercadona. Se nota que tengo Mercadona cerca, ¿verdad? Estas son las toallitas desmaquillantes del Mercadona. Estas básicamente yo las uso, sería como siempre les digo, no para quitarme maquillaje de rostro, sino para quitarme swatch. Como este que quedó, que no quedó bien. Básicamente para eso, para limpiar alguna brocha o algo que esté haciendo aquí. Esto básicamente lo uso cuando estoy grabando. Me gustan y de verdad que volverán. Una cosa que les iba a decir, si ustedes escuchan un ruido de señores que hace tanto calor, o sea, está haciendo tanto calor aquí en Sevilla, que o yo prendo el abanico, el ventilador, lo tengo en uno, pero o lo prendo o aquí no se puede grabar. O sea, ahorita estaba grabando este maquillaje y sentía que me estaba derritiendo. Así que sí lo escucho en el fondo, perdón, pero esto ya es un asunto básicamente de sobrevivir. Ayer a las 7 de la tarde. Estábamos a 45 grados, imagínense. Bueno, vamos a seguir por aquí. Lo siguiente que sale por aquí es esta agua micelar. Esta sí es de Aldi. Recuerdo cuando la compré. Incluso recuerdo que me costó 3 euros o algo así. Dice ellos que es dermoprotectora, ¿verdad? Que tiene agua de rosa, que desmaquilla el rostro, por supuesto, y mantiene el equilibrio cutáneo. Es hipoalergénica, sin alcohol y sin perfume. Es verdad que todo eso lo cumple. No voy a decir, ay, que esto es la panosea, la cosa más buena del mundo, la mejor maravilla, pero me parece que es una agua que es buena, bonita y barata. Así que sí, esta de tener que volverla a comprar, sí, la volvería a comprar sin problema. Digamos que yo, el agua micelar, compro una de aquí y una de allí, digamos que probando. Y esa no me molestó para nada. Bueno, lo siguiente que sale por aquí es este shampoo. Este es de la línea 13M, pero este no es el azul de siempre. Este es el liso y sedoso, que tiene proteínas de seda y aceite de argán. Es perfecto para cabello seco y con tendencia a encresparse. Mírenlo allí. Tengo que decir que me gustó. Sí, me gustó. El olor es diferente al azul, al hidratante. El olor de este realmente me gusta más. Sí, me gusta. De volverlo a comprar, lo volvería a comprar. Sí, siento cabello suave, no como el otro. Total, que este es el verde. Este me gusta. Y de volverlo a comprar, sí, lo volvería a comprar. Bueno, aquí tengo yo también, señores del Mercadona, que esto no quiere cerrar, del Mercadona, la crema de oliva, como ustedes pueden ver allí, es para pieles muy secas. Esta crema me gusta muchísimo. Como siempre les digo, me gusta porque, porque no me, o sea, tú te la aplicas y al aplicártela automáticamente la piel la absorbe. No te deja la sensación grasosa, no te deja esa sensación como de aceitico caliente en la piel. No molesta para nada. Sí tengo que decirles, yo me la pongo y digamos que tengo que andar como unos 5 o 10 minutos por allí sin terminarme de poner ropa. Y si te vas a poner pantalón, vos prepárate, mi amor, que eso no sube así de fácil. O sea, tampoco es una cosa que sea súper molesta, pero es una crema que te estás aplicando. Entonces, hasta que tu piel no la absorba por completo, pues no te va a ser tan fácil ponerte tu pantalón. Pero tampoco es una cosa que te digas, ay, que es imposible. Me gusta. Siento la piel hidratada, la siento nutrida y yo, de volverla a comprar, es que sí, es que siempre la voy a volver a comprar. Porque me parece que son cremas que son buenas, bonitas y baratas. Entonces, por eso, esta siempre va a volver. Bueno, lo siguiente que sale por aquí, señores. Bueno, aquí tengo otra para que ustedes vean si la uso o no la uso. Aquí tenemos otra. Lo siguiente que sale por aquí es este tratamiento de cabello. Este es mi tratamiento de cabello favorito forever, a never y para siempre y para más para allá. Me encanta. Este es, como pueden ver, el de Macadamia de Natural Oil. Esto es una crema que es reparadora. Me gusta muchísimo. Cuando, o sea, esta es la crema. O sea, yo tengo varias cremas, ¿verdad? Pero cuando yo siento que mi pelo está reseco, que como que nada le presta, como que nada lo ayuda, como que él no quiere nada con ninguna crema. Esta es la solución. Bueno, esto y también lo que hago es, como siempre se los he contado, es lavarme el cabello con Fairy, que si ustedes no han visto ese video, se los voy a dejar por aquí arriba. Luego de lavarme el cabello con el Fairy, me aplico esta mascarilla y es como que el cabello agarrara vida otra vez. Para alguien que tenga el cabello seco, requete seco, y que el cabello ya, usted vea que no tiene brillo, que está opaco, apático y todo eso. Esta es la solución. O por lo menos para mi cabello, que es bastante seco. Yo tengo un cabello que es seco y grueso. Y a veces es esta, mi amor, que él no quiere nada. Esta es la solución. Bueno, y lo siguiente que les voy a mostrar es esta mascarilla que usted ve aquí, que es de la marca Glow Recipe. Esta es una mascarilla, como pueden ver, de watermelon o de sandía o de patilla, de acuerdo al país que usted me esté viendo. Esta mascarilla me gustó y me gustó bastante. Es bastante hidratante. Siento que realmente me hidrató la piel. Es de estas mascarillas que no son las típicas mascarillas que son como de algodón, sino que esta es de gel. De hecho, he visto que hay muchas marcas que ahora están cambiando como a ese tipo de mascarillas. Ya no se usa el algodón, sino que se usa la de gel. Y estas vienen como impregnadas de todo ese líquido que nos va a hidratar y nos va a ayudar con nuestra piel. Esta, como ya les dije, viene con una mascarilla que es para hidratar, para suavizar la piel. Y esta parte de tener watermelon, patilla o sandía, tiene ácido hialurónico y centella asiática. Esta es perfecta para todo tipo de pieles. La verdad es que las recomiendo. De verdad que sí. Me gustó, me gustó muchísimo. Así que nada, hasta aquí señores. Voy a dejar este video porque todavía aquí queda y queda bastante. Entonces, esto lo voy a dividir, como ya les dije. Voy a hacer una segunda parte. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te has usado alguno de estos productos. Cuál ha sido tu experiencia. Si es buena, si es mala. Déjame todo eso en los comentarios. Recuerden también, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Por supuesto, manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está debajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.